¡Suscríbete! Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y aquí en Youtube pues están en el canal correcto Chequen lo que tenemos para ver si les interesa dejar su like, suscribirse, seguir la página o lo que ustedes quieran Por ahí estamos subiendo más cosas en redes así que pues la recomendación está muy abierta para ustedes Hoy vamos a reseñar a Incantation Ya los habíamos reseñado, creo que en 2020 no Y en 2021, 2022 y el año pasado los reseñamos con un compilado que tenía tres canciones nuevas Y es que pues a mí me gusta Incantation pues como no tienen idea Así que yo dije pues vamos a reseñarlo y ahora tenemos nuevo disco de estos estadounidenses Que vienen directo de, bueno ellos iniciaron actividades en Nueva Jersey y ahora están en Pensilvania Para los que no los conozcan, para los que vayan introduciéndose en el death metal, en el metal extremo Pues los recomiendo ampliamente Y pues ellos son death metal Pútrido, death metal Apocalíptico, muy rudo Muy rápido, muy violento, muy feroz Y que pues a lo mejor para el oído más nuevo en esto del death metal no va a ser Muy del agrado Cuando yo los escuché por primera vez Escuché de hecho el primer disco Longworth to Golgotha De 1992 no fue mucho de mi agrado Pero conforme yo fui escuchando Mortal Throne of Nazarene El Upon the Throne of Apocalypse Y luego nos brincamos a los nuevos discos El Sext of Vile Divinities, el Profan Nexus Pues yo le fui encontrando un gusto a la banda Porque también pues iba avanzando con una que otra agrupación de este estilo parecido Pero en especial ellos tienen una técnica muy particular que a mí me gusta Que ya se las describí y no puedo ser mucho más específico de lo que les dije Porque en realidad pues todas estas bandas Immolation, que otras me ocurre Sinister o hasta Hate Eternal Que ya es un poco más para acá pero igual es muy brutal Cumplen con estas características que les dije Pero ahora sí, vamos con el nuevo disco Unholy Day Vacation del 25 de agosto del 2023 VR Relapse Records Con 10 canciones y 41 minutos y 47 segundos Está aquí Ya así lo dejamos Este nuevo disco está aquí Tiene una portada no tan interesante como la anterior Del Sext of Vile Divinities Pero sí está muy buena De hecho creo que la pintó otra vez El y Ran Cantor Ya tienen bastantes años con este pintor Y la verdad no es mi favorita Pero sí está bastante buena Y nos retrata algo de lo que a lo mejor nos quiere expresar la banda Y no es que a lo mejor sí nos expresa la banda Un chapocalipsis con una criatura Con una bestia innombrable, indescriptible Que consume almas Y está haciendo que el mundo esté En la penumbra más grande de toda la historia Tenemos aquí varias canciones Que tienen, bueno, todas en realidad tienen números romanos Que vienen ordenadas en un orden diferente a como viene O sea, la 1 es la número 4 La 2 es la número 1 La 3 es la número 8 La 4 es la 9 La 5, la 10, etc Yo escuché el disco de las dos maneras Como viene, o sea, naturalmente 1, 2, 3, 4, 5 Y luego lo escuché Como se supone que vienen estos números romanos Que en realidad el orden sería 2 Luego 9 Luego 7 Luego 1 Entonces ¿Qué puedo decir de esto? Pues no cambia mucho el disco Incantation no es una banda que digamos Que tenga mucha ciencia Que impregne en cada canción Con algo totalmente diferente a otra Que a lo mejor digas Ah no, pues esta canción sí está Mucho más rápida Está más lenta Si lo tienen eso Solamente que más allá de este tipo de cosas Ah no, pues esta dura más Esta dura menos Está más rápida Está más lenta Pues no tiene más No son mucho de una propuesta más avanzada Así que En mi juicio Pues no cambia mucho Como quieras escucharlo Pues está bien No puedo decir que me haya gustado De una manera o de otra Pero Tengo que reconocer que Sigue siendo Un muy buen trabajo de la banda Se han mantenido En todos estos años De hecho yo tengo por ahí Creo que el ¿Cómo se llamaba este disco? Uno que salió en el 2014 Que desde ahí pues se me hacen Muy buenos discos El Dirge of Elysium Se llama El disco que yo tengo En físico Y pues puedo decir que Todos esos están buenos Están medio conceptuales Ya desde ahí Porque de hecho Ese disco tiene varias partes Y aún así Vamos a la parte importante ¿Recomiendo este disco Unholy Deification? ¿Sí o no? La respuesta es que sí Pueden escucharlo Por mera diversión Tiene rolas muy buenas Podría yo Mencionar a Megaron O a Altar A Exile O a Circle Que serían las últimas A mí me gusta mucho Cómo finaliza el disco Y la verdad No propone nada Yo me quedo con el Anterior O hasta con el Con el otro El del 2017 Profan Nexus Le doy un 8 8.5 De calificación Aunque con lo que me gusta Encantation Subiría a un 9 O sea En calificación Este De la De la pura banda No en general De De evaluar un disco De Musicalmente En general Abarcando todo Lo que es Digámoslo así La música Esto es todo Lo que yo tenía Que decirles Muchas gracias Por ver Nos vemos A la próxima Hasta luego